Con carita de expectativa por lo que van a aprender, llegan desde muy temprano los hijos de los integrantes de CONSOL que participan en el programa CONSOL con tu familia. Hicimos ir andando por la vía, fuimos y desayunamos al restaurante de allá de la gente y de ahí salimos y vimos a nuestros padres. Después continúan el recorrido por los frentes de obra de la Ruta del Sol Sector 2. Andamos otra vez por la vía y venimos acá y hicimos un concurso de pintura y nos dieron un diploma. Los integrantes se emocionan cuando ven que sus hijos visitan su lugar de trabajo. La motivación que le dan a uno es una motivación, digamos así, para uno esmerarse 100% o 150% en los quehaceres que uno hace acá. Me parece muy bonito de parte de la concesionaria o de la Ruta del Sol porque eso es un aprendizaje para mis hijos y me siento orgulloso. De esta manera se cumplen los objetivos de este programa. En el 2016 llevamos 38 niños. La meta para este año del 2016 son 190 niños. En lo corrido del año 2016 han participado 38 niños en el programa CONSOL con tu familia y la meta es traer a la obra cerca de 190 hijos de integrantes de CONSOL.